¡Toma! ¡Toma! ¡Chu! 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 ¡Pum! ¡Slash! ¡Crash! No te metes con Peach En Princess Peach Showtime Ok chicos, en el episodio anterior Fui al mundo de Peach Inquisidora Creo que, no me acuerdo con el nombre Una Peach que tenía habilidades como Carmen Sandiego, digámoslo así Y Peach Espadachina 2.0 Que se enfrentó a un castillo fantasma Ok chicos, yo dije en el episodio anterior que me quería devolver Obviamente para, tras cámaras, buscar todos los esplendores y los lacitos Pero cuando me quiero devolver, mira lo que pasa Lucy, yo pensaba que se llamaba Estela LOL Oigo voces que me piden auxilio, debemos ir a socorrerlos Qué raro, yo pensaba que se llamaba Estela, ¿no? ¿Será que...? Claro, porque yo descargué una actualización, chicos, eso no se lo dije Y no sé, a lo mejor le cambió el nombre a Lucy en Latinoamérica, quién sabe O a lo mejor es un efecto Mandela y siempre se llamaba Lucy y yo le dije Estela Da igual No pude usar, no pude básicamente jugar tras cámaras porque no me dejaba salir de aquí Así que básicamente, chicos, tengo que hacer este nivel, aunque no quiera hacerlo ahora mismo Voy a tratar de hacerlo todo, de completar todo al 100% este episodio Y chicos, si les está gustando la serie, espero que por favor le den me gusta, que se suscriban al canal Si están suscritos, por favor, que activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que hago Que comenten porque me encanta leer comentarios Y nada, pues eso, que compartan mucho el video Gracias, chicos Wow, qué portal tan lagueado, ¿no? Súper lagueado este ese portal Pues está bonito los colores ¿Hace a su aparición la mejor pitch? Perfecto El decorado está arruinado y se ve muy extraño No es el diseño de ninguna de nuestras obras Interesante ¡Pitch! Avancemos con cuidado Ok, cuidadito, cuidadito A ver si por aquí hay algo Ok Ok, aquí hay una... oh Y hay una pose Bien, perfecto, a ver qué pasa por aquí Ok Ok Uy Fuera Ahí tiene Ah, sí Ah, sí Oye, pero... Ven para acá Fuera Bien Es todo difícil, ¿no? Los murciélagos son cosas súper difíciles Ok, ahí vienen Oye, me están atacando O sea, aquí los enemigos se están poniendo más fuertes Porque Me están atacando mucho Ayúdenme Ok Ok No re Fuera Bien Bien, perfecto Ok A ver si no me dejo nada por aquí A ver No parece que me dejo nada por ahí Ok Fuera para allá Fuera, fuera, fuera Vamos, Peach No la estás haciendo tan mal Eh, eh Toma Toma Ay Fuera Fuera Ok, perfecto Fuera Ok Continuemos Ah Uy, no, espérate No, no, no Quiero ir para allá ¿Hay alguien? No, no, no Espérate Eh, lo tengo Por fin el lacito que quería Muchas gracias Me imagino que será un lacito para Lucy Porque es de color verde Y se ve diferente Así que supongo que será para Lucy Un nuevo color Parece ser Bien Bien Bien, me falta una sola Un solo esplendor Espero que sea El que tenga que luchar contra el enemigo final Uy Es la Splendid espadachina No temas Vamos a rescatarte Ah, sí A ver, por aquí hay algo ¿Quién eres? ¿Y esa es Lucy? Es ese atuendo Sí, soy Sha Soy Sha Cuidado Este lugar Voy a derrotarte En nombre de su señoría Grave Oh no Viene por mí Eh Uy, uy, uy Ok A ver, ¿qué puedo hacer con este? Pero aquí tengo que saltar Bien Toma Toma, toma 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 Fuera de aquí No puedes contra mí No puedes contra mí Ok, ¿qué va a hacer? Ah No A ver, ¿qué hace? Ah Toma Toma No te metes con Peach No te metes con Peach Uy Oh no ¿Qué está haciendo? Uy Ok Ok Gua 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 No Toma, toma 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 Bien hecho Eh, las obtuve todas en este episodio Perfecto ¿Estás bien? Gracias por salvarme Tenemos que salir de aquí Ah Un ataque sorpresa Qué cobardía Yo lo bloqueo Tu ataca en el momento exacto Uy, toma Ja, ja, ja No, se mete con las espadas chinas Angat Dula de espadas Y malguria Ay, lo obtuve todo Por fin Me siento muy feliz Eh, cinta multicolor De espada china Bien Ah, claro Para que Lucy ya Vaya a juego conmigo Claro, claro Continuará Ok, perfecto Ok, el episodio Me salió redonde Perfecto Me encanta Me gusta mucho Por fin algo sale bien Continuará Vamos Y nos regresamos Otra vez Como ven Ha sido purificado este mundo O escenario O lo que sea Así que Pues todo irá bien Supongo Bien Bien Que hubiera imaginado Que encerraría a los Esplendis En sus propios escenarios Pero bueno Seguro que si Reestablecemos el orden De las otras obras Podremos liberar A los Esplendis Gracias A las dos Por liberarme Me arrebataron mis poderes Me atraparon Meme Que malignos Ahora podré dedicarme A un nuevo A de nuevo Proteger a los demás Sé que ya lo he dicho Pero gracias Reverencia Volvamos al primer piso Al primero O sea A ver Perfecto Pero antes que nada Lucy Vamos a cambiarte El trajecito Oh Que bonito Pinta multicolor De espada chila Muy bien Y como se verá A ver Un parrón no cambia Ok Ya estoy aquí Oh Claro Este es el primer piso Obvio Tendrás traje nuevo Por casualidad No creo que tenga No creo que tenga Pero bueno Pinch A ver Oh si tiene Oh Que bonito Oh Está morado Que lindos Uy Mira voy a comprar este Sí 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 Y también voy a comprar El morado Por si acaso Es más Voy a usar el morado Chicos Sigue Quiero cambiar Mío Ahora Eh Nuevo el trajecito Ok ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo que hacer algo más O algo No sé A ver Porque este ya está hecho Ya está hecho Sí Ya está hecho todo Voy a subir otra vez Al segundo nivel A ver qué pasa Porque no sé Quién me tiene que hablar ahora No estoy seguro La verdad Uy Yo creo que se viene otro boss Uy Ok Ja Obviamente Este traje es por el discorraco Que vencí Uy Nueva puerta Ok chicos Lo voy a dejar por aquí Sé que va a ser un episodio Muy corto Va a durar solamente Como 11 minutos Lo siento mucho Pero es lo que hay En el siguiente episodio Pues obviamente Me voy a enfrentar esta puerta Que me imagino Que será otro jefe difícil Así que ya Nos veremos pronto En el próximo capítulo De Princess Peach Showtime Chao Bye bye Vamos Peach Chao